hoy hacemos unboxing bueno, esto me llegó de Bogotá yo ya sé que es entonces lo voy a hacer rápidamente esto es algo que me mandó un amigo obviamente esto no se los puedo mostrar ahí están mis datos y pues muy bien empacado no sé si la bolsa, bueno no sé si la bolsa era importante que pena miso porque se siente chévere la bolsita esto me lo mandó mi parcerito de bazar no tengo puesta la gorra esta es la otra gorra que siempre tengo puesta cuando pinto por ahí perdón la demora, todo bien parcerito estos son para regalar vamos a mirarlos, están muy bonitos stickers hechos por el panita yo ya conocía su trabajo aquí les dejo el perfil para que vayan y lo sigan y estas son las mías las mías que no se vayan a mezclar ahí dice poco la exclusividad están muy bonitas ahí yo trubó están bonitas estas son las mías las voy a poner por acá porque no se vayan a mezclar y estas son las que vamos a regalar las voy a guardar también esto es una bitácora que me había regalado el bueno no la había mostrado muchas gracias parcerito buena mitad corita la estrenaremos pronto bueno muy bonito el empaque esto es Dito Yeneo es una marca de un estudiante mío muy bonito como viene empacado ya me gusta porque tiene cosa de exclusividad ya les muestro ahí lo pueden ver viene con numeración 17 de 30 una elegancia entonces dice gracias con esta prenda que acabas de adquirir estás apoyando el arte gracias a ti un niño de bajos recursos recibirá otra camiseta entérate más de nuestras redes ahí está el código muy chévere esto también muy bacano polo y esta es la camiseta esta es la parte de adelante esto está hecho en serigrafía o sea muy buena calidad se siente muy chévere la parte de atrás más suavecita a ver vamos a ponernosla listo se siente muy suavecita es un poco más ceñida al cuerpo de lo que yo normalmente uso pero es bacano porque se ve que la horma está pues mandada a ser muy chévere ay viene también con calquitas no las había visto tiene también calquitas y muy elegante bueno por último y no menos importante esta cajota que vamos a abrir yo obviamente ya sé que es estoy muy emocionado esto es algo que yo estaba esperando desde hace ya bastante tiempo y hace mucho no tenía como una marca que me mandara algo y yo dijera como eh que bueno para el canal y es que como ustedes sabrán yo estoy pintando unos muritos y pues yo compré todos esos muritos a la marca que me acaba de enviar esto por eso estoy contento porque me dijeron ve queremos que seas uno de nuestros embajadores te vamos a mandar unos muritos entonces estoy muy contento porque si bien sé que me mandaron o sea sé que me mandaron algo que obviamente pues son muritos pero no sé cuáles entonces vamos a ver qué tal estoy muy contento porque los voy a pintar muchos los voy a rifar vamos a hacer una colaboración con esta marca se las voy a dejar por aquí se llama Sin Campana yo sé que muchos en los comentarios me preguntaban ve dónde los compras dónde los conseguís dónde la gente así se enloquecía pues esta es la marca que pues ahora está patrocinando este video de cierta manera y pues bueno estos creo que son modelos nuevos según lo que ellos me dijeron bueno ahí están las calquitas de Sin Campana muy chéveres esa va una para nevera y wow bueno me mandaron dos muritos estos creo que son para mí la idea es pintarlos está muy chévere porque son rejitas muy parecidas a las que hay en Bogotá lo mismo que los muritos entonces da muchas ideas y este me gusta mucho porque tiene pedazos de pared que están rotos entonces es los ladrillos que están debajo y la pared entonces me parece bacano porque ahí se puede jugar como con eso y viene esta edición que es la que vamos a regalar que es un muro grandote a escala son dos pisos entonces tengo pensado hacerle un personaje grandote que coja todo esto entonces vamos a ver qué tal queda este estoy muy contento porque este lo vamos a rifar al final del video les voy a decir en qué consiste lo que vamos a hacer obviamente tienen que seguirme a mí tienen que seguir a Sin Campana pero van a ser cosas sencillas así que vayan por Instagram váyanos siguiendo que pronto estaremos sorteando este murito entonces nada aprovechando este murito vamos a hacerles un tutorial rápido de cómo lo pinto que voy a hacer desde el diseño hasta la finalización entonces espero les guste bastante el video primero vamos a destapar esta belleza listo entonces viene el murito muy bonito dos pisos y esta versión trae este rodillito muy bonito y viene con algunas piezas que hizo Stingfish cuál es uno de los referentes más importantes pues que tiene Colombia en cuanto a grafiteros este afiche yo lo imprimí para el diseño anterior que se los dejo por aquí vienen unos muy bonitos que los vamos a pegar vienen también más cartelitos vienen stickers obviamente estos hay que recortarlos para pegarlos por ahí también de Stingfish entonces vamos a pegarlos viene con estos tornillitos para pegarlo si quieren como un cuadro yo siempre lo guardo eso por ahí y pues viene un cartoncito como para poner por ahí parezca como si fuera un cuadrito entonces vamos a proceder a pintar el murito como primer paso vamos a darle textura a todo el muro a los ladrillos a los tubos a los conductos a los contadores de luz a las puertas para luego pintar encima yo sé que van a ver algunos pedazos que podría dejarlos sin pintar para que allí vaya el personaje pero prefiero darle esa capa de pintura como para que le dé más consistencia al personaje voy a tratar de aprovechar todo este espacio para hacer un personaje grande que esto no lo he hecho en otros muritos y por aquí voy a hacer algunas letras voy a pegar los afiches para que sea una intervención como si fuera una calle real ustedes saben que eso es lo que a mí me gusta hacer con estos spots entonces lo primero vamos a hacer los ladrillos bueno utilizaré este café níspero que es un café muy clarito para darle esa textura del ladrillo a la pared lo estoy aplicando puro porque así no tengo que darle varias pasadas y va a quedar pues más sólido el resultado teniendo lista la pared del ladrillo vamos a hacer esta otra de un color azul más clarito porque si notan son dos pedazos de edificio diferentes a los que están pegados pero es bonito porque se puede ver una diferencia entre las texturas entonces como estos son cuadraditos los voy a pintar azul clarito un poco de rojo para el contador de luz listo hemos terminado de fondear todas las partes de ladrillo y de baldosa lo mismo que estas partes que son de cemento y de concreto que trate de hacerlas pues de unos grises distintos para que se vea que son dos partes diferentes de la ciudad y que son pues dos edificios diferentes ahora viene el truco secreto que es aplicar la técnica aguada yo ya la he hecho en otras oportunidades aquí les dejo algunos videos en donde pueden verlo pero se lo repito negro con un poquito de agua ustedes lo esparcen eso se va metiendo por todas estas ranuras y luego ustedes antes de que se seque lo limpian un poco y va a quedar un poco sucio lo nuevo de ahora es que voy a tratar de dejar negro en algunos ladrillos para que queden más oscuros y un poquito más de profundidad lo mismo que en las bandas entonces vamos a darle siguiente paso muchachos le tomo una foto al murito con el ipad aquí está y lo que estoy haciendo es diseñando sobre el murito que es lo que quiero hacer entonces tengo ganas de hacer este cocodrilo digamos aquí va a ir un cartelito cierto de los de stink aquí también voy a pegar otro cartel entonces voy cuadrando aquí digamos puedo hacer un tag aquí hice este truco aquí puedo pegar una caquita del socio como con los dientecitos así entonces la idea es hacer este sketch en la foto para ya tener más claro el trazo en el murito y así hacerlo más rápido primero delineo con negro y luego empiezo a aplicar el resto de colores creo que voy a hacerlo con marcadores y con un poquito de acrílicos entonces pues terminaré de diseñar y vamos a pintar el mono de acrílicos habiendo trazado no queda más que colorear la vida Listo Habiendo terminado ya toda la parte de pintura Voy a poner los carteles que vienen con el muro Que son de Stingfish como ya les había dicho Y los voy a poner estratégicamente ahí Voy a meter unos taxitos y quedan listos Realmente me ha gustado mucho porque No era lo que tenía en mente Yo quería ser una serpiente y al final termina siendo un cocodrilo Y me gustó mucho como quedó la fluidez del asunto Entonces nada, voy a pegar los cartelitos Y ya les muestro como es el resultado final Si les ha gustado el proceso hasta ahora Déjenmelo saber en los comentarios Y regálenme un buen like Ustedes saben que esto nos ayuda un montón Para que más gente pueda llegar al canal Y a ver si logramos vivir solamente de esto en algún momento Entonces nada, vamos a pegar los cartelitos Y pues nada Este es el resultado final Así es el muro como quedó Ya les muestro unas tomas de los detalles Y pues muchachos Espero les haya servido bastante este video Que les haya gustado, que hayan aprendido Y que pues muchos de los que me preguntaban En donde conseguía los muritos Aquí les dejo el Instagram de Sin Campana Que son los que me mandaron estos muritos Entonces nada, vamos a sortear este murito Que está pues en colaboración con Sin Campana Y lo único que deben hacer es Ir a Reels que tengo en Instagram Ya con el proceso corto de este murito Deben seguirme a mi, seguir a Sin Campana Darle like y dejarnos un comentario Y en Twitch estaré sorteando este ganador Dentro de 15 días Entonces nada, muchas gracias por estar aquí No se les olvide también dejar su comentario Manito arriba si les gustó Manito abajo si no Mezclen en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir Y nos veremos en el próximo video Chao